Este es el material y esta es la tendencia del día de hoy del presidente en Turquía que nos vamos de inmediato con Graia Cacela en Turquía. Nos tiene información firma de acuerdos bilaterales entre ambas naciones. Graia, estamos contigo. Excelentísimos señores presidentes. Nosotros continuamos transmitiendo el complejo presidencial de la República de Turquía. Estimados invitados, hemos tenido una reunión entre la República Bolivariana de Venezuela y Turquía. El primer convenio es sobre el acuerdo entre el Banco Central y los dos países. Los firmantes son por parte del Banco Central, señor Shahab Choulu, y Ortega por la parte de Venezuela. Les estamos invitando para la firma, por favor. Entre la República de Turquía y Venezuela, también tenemos un acuerdo sobre la protección de las plantas y también recursos naturales. Y les estamos invitando a Bilmar Castro Soteldo, que es el ministro de Agricultura de Venezuela, a firmar el convenio, por favor. Continúan el desarrollo de este intercambio firmado de acuerdos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía. En esta oportunidad, el ministro de Agricultura, Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, estampa su rúbrica a propósito de esta alianza que tiene que ver con la protección de plantas y recursos naturales y que sellan además el camino de estas relaciones. El acuerdo entre las agencias de turismo. Entonces, es un acuerdo con Benetur y estamos invitando a Mehmet Nuri Arzoy y también les estamos invitando a Ali Ernesto Padrón, que es el ministro de Turismo para la firma, por favor. En esta oportunidad, estampa su rúbrica, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, en este importante acuerdo entre las agencias de turismo, entre la República Bolivariana de Venezuela y la nación euroasiática. Recordemos la importancia de esa conectividad y lo que ha jugado el papel trascendental del turismo tanto en nuestro país como acá en la nación euroasiática. Hemos acabado con la ceremonia de la firma. Ahora le quiero ceder la palabra a los señores presidentes. Importantes acuerdos han sido suscritos en el ámbito de la protección de plantas, recursos naturales, agencias de turismo. Estimado presidente, señores ministros, miembros de la delegación, miembros de la prensa, les quiero agradecer por su visita con mis sentimientos muy sinceros y estamos muy contentos por la visita de Maduro y por su delegación. También les quiero volver a decir bienvenidos a Turquía. Venezuela, como sabemos, es un socio muy importante, nuestro socio muy importante en América Latina y en el Caribe. Y nosotros nunca vamos a olvidar la solidaridad que ha mostrado para Turquía durante el 15 de julio. Y Venezuela fue uno de los países que han apoyado a nuestro gobierno durante el intento del golpe de Estado y también nosotros les hemos apoyado a Venezuela en diferentes ámbitos. Entonces nosotros ya sabemos que somos amigos en los malos momentos y tenemos una amistad ejemplar. Y a pesar de todos los bloqueos, asedio que está teniendo Venezuela, el liderazgo fuerte y valiente del señor presidente ha tenido muchísimo éxito. Mi querido amigo ha hecho una lucha muy importante como Simón Bolívar y Hugo Chávez para la independencia de su pueblo. Y nosotros ya sabemos que es una perspectiva, un principio ejemplar también en el ámbito de Palestina. Les quiero felicitar por eso. Nosotros tuvimos una visita en el mes de abril y hemos hecho la tercera reunión de la Comisión Mixta de Cooperación. Y justo después hemos recibido al señor Maduro y hemos mejorado nuestras relaciones. Y nosotros hemos tenido diferentes, hemos debatido sobre diferentes ámbitos y hemos hablado sobre diferentes dimensiones de cooperación. Y tenemos una voluntad mutua para mejorar esta relación. Y nosotros tenemos una potencia de cooperación en varios ámbitos, incluyendo comercio, energía, minería, negocio, deconstrucción, salud, turismo y agricultura. Y nosotros podemos tener una economía complementaria y podemos también tener oportunidades para inversiones mutuas. Nosotros tuvimos 150 millones de dólares de inversiones en 2019 y en 2020 hemos duplicado este volumen de comercio y ahora hemos triplicado esta cifra llegando a 850 millones de dólares. Entonces estamos adivinando que vamos a acabar este año con mil millones de dólares y nuestro objetivo es llegar a 5 mil millones de dólares en corto plazo. Por lo tanto, hemos debatido sobre diferentes pasos que podemos tomar para llegar a este objetivo. Y hemos firmado un memorándum de entendimiento, hemos fortalecido nuestra infraestructura regulatoria y tenemos diferentes cooperaciones en educación, cultura, entre otros. Hemos tenido la apertura de nuestra tercera escuela de la Fundación Marif y nuestro canciller también estuvo en la apertura. Hemos facilitado becas en Turquía para 76 jóvenes venezolanos y vamos a aumentar, incrementar esta cifra en los años siguientes. También vamos a abrir un instituto de cultura y un museo en Caracas y vamos a fortalecer nuestras actividades culturales. Para nosotros, el desarrollo es muy importante. La agencia de cooperación turca, TICA, ha asumido hasta 20 proyectos en los ámbitos de educación, agricultura y salud. Y también con el Instituto Yunus Emre van a tener una oficina en Caracas y aire lunea turca está volando siete veces por semana entre Estambul y Caracas asumiendo un papel de puente entre los dos países. Con el señor presidente, aparte de nuestras relaciones mutuas, también hemos hablado sobre los asuntos globales y en el ámbito internacional. Nosotros compartimos ideas parecidas. Y yo quiero subrayar que estamos contra las sanciones unilaterales y nuestro principio contra la sanción unilateral está muy claro. Por lo tanto, dicho esto, hasta ahora, como Turquía, nosotros vamos a seguir siendo un amigo fiel de Venezuela. Le quiero agradecer a nuestro señor presidente y en el mes de julio vamos a devolver esta visita y vamos a visitar a Venezuela. Y durante este tiempo, algunos ministros también van a ponerse en contacto con su homólogo. Muchísimas gracias, señor presidente, por su visita y deseamos una reunión fructífera. Muchísimas gracias, de nuevo. Así es, justamente, las palabras del presidente de la República, el turquía, Reyeb Tayyip Erdogan, como parte. Señor presidente Erdogan, canciller, ministros, delegación de Venezuela, embajadores, y a todo el equipo presente, periodistas, medios de comunicación de Venezuela, de Turquía, medios internacionales. Creo que el presidente Erdogan ha hecho un resumen completo y contundente de los temas conversados y de la cooperación entre nuestros dos países. Yo solo agregaría el agradecimiento del pueblo de Venezuela a usted, señor presidente, a Turquía, porque en los momentos más difíciles de mayor incertidumbre de la pandemia del coronavirus, Turquía siempre estuvo allí a nuestro lado para apoyarnos en todos los procesos necesarios para la salud y para superar la pandemia como hemos logrado enfrentarla. Aquellos años 2020, 2021, años de dificultad donde se demostró el carácter ejemplar de la amistad entre Turquía y Venezuela. Una vez más, nuestra patria va en proceso de recuperación. Hemos tenido el año 2021 los primeros pasos de la estabilidad y la recuperación económica de la consolidación de la estabilidad política y social y de un renacimiento de Venezuela. Cuando usted fue a Venezuela en el año 2018 estábamos nosotros en el centro del huracán de las medidas coercitivas unilaterales y después se nos vino encima la avalancha de sanciones amenazas de invasión intentos de matarme 2018, 2019, 2020 le llegó la pandemia la crisis perfecta como llaman la tempestad perfecta pero allí estuvo el pueblo de Venezuela con su capacidad de resistencia con su conciencia superior y el legado el ejemplo la fuerza moral y espiritual del libertador Simón Bolívar de nuestro comandante Hugo Chávez dando pasos que nos han llevado a los primeros síntomas de recuperación este año 2022 es un año donde se prevé un crecimiento superior por encima de dos dígitos hay distintas previsiones todas muy positivas y hay una realidad hay un crecimiento del comercio de la economía productiva del campo de los alimentos un florecimiento nunca antes visto en 100 años de la producción agrícola de la producción industrial de nuevas fuentes de riqueza y en ese momento creo que hemos llegado a Turquía es el momento le he dicho al presidente le he dicho a los inversionistas es el momento para los inversionistas de Turquía en Venezuela para que lleguen en el turismo en la minería en la industria en la logística en la banca en petróleo en gas en oro en carbón llegue la inversión turca a Venezuela es el momento están todas las garantías jurídicas legales políticas económicas todas las garantías para ir a un proceso de expansión en las relaciones entre ambos países un proceso de expansión fíjense ustedes lo que ha ocurrido bueno la interconexión aérea hay un puente aéreo todos los días se conecta Estambul con Caracas Caracas Estambul y la tendencia es que eso siga creciendo y creciendo y creciendo el viajante el turista venezolano prefiere prefiere viajar por Estambul a Asia a Europa a África y a otros destinos prefiere venir a disfrutar el turismo en Turquía y eso es creciente así que están dadas las condiciones para que crezca también ministro el turismo de Turquía a Venezuela en Venezuela tenemos un aprecio especial un amor especial por la historia de Turquía y por el carácter de este pueblo noble que consideramos también nuestro pueblo tenemos un amplio mapa de cooperación más de 54 acuerdos y todos aceleradamente en desarrollo acabamos de firmar tres acuerdos muy importantes en materia de turismo en materia agrícola y en materia financiera monetaria así que vamos completando el mapa de cooperación Venezuela ha hecho como el ave fénix ha resurgido de la ceniza y el pueblo de Turquía y usted presidente puede estar seguro que en Venezuela tiene amigos leales firmes trabajadores y seguros esta visita ha sido todo un éxito tanto por su contenido como por su clima de amistad de cercanía le agradezco a usted presidente Andoram por las atenciones que nos han dado y muy pronto lo estaremos recibiendo con el mismo cariño y la misma solidaridad en Caracas muchas gracias la primera pregunta es de Venezuela es de Venezuela viene de la parte de Venezuela le vamos a ceder la palabra Buenas tardes para ambos los mandatarios me preguntaba dirigida al presidente Nicolás Maduro presidente a propósito del inicio de su gira por la región de Euroasia en territorio turco ¿qué papel juega Turquía en la geopolítica actual de Venezuela y qué importancia tiene para el desarrollo de ambas naciones su visita a esta nación hermana? Gracias una muy buena pregunta Turquía es una de las potencias emergentes de la región Euroase es una de las principales economías del mundo es un país que resume una historia poderosa grandiosa en los últimos 700 años tiene una cultura una identidad y además es un país muy importante para las cosas que están sucediendo en el mundo que ya juega un papel de gran influencia política y diplomática a escala global esto nosotros lo creemos así lo visualizamos así ya es una realidad que Turquía es una de las potencias emergentes para el mundo que está surgiendo un nuevo mundo un mundo pluripolar lo llamamos nosotros multicéntrico un mundo que tendrá que ser de paz de respeto al derecho internacional un mundo que tendrá que ser de cooperación de coexistencia de diálogo entre civilizaciones ideologías religiones y culturas y en ese sentido Turquía es un ejemplo de ese diálogo intercultural de ese diálogo político y diplomático así que en la geopolítica mundial ya Turquía ocupa un papel importante y Venezuela modestamente desde América del Sur desde el Caribe desde el Amazonas desde la región andina desde América Latina también tiene una voz una voz poderosa Venezuela empieza a recuperarse integralmente como país después de ser sometida a una tortura el cuerpo en nuestro país fue sometido a una tortura con sanciones amenazas bloqueos y de esa tortura el cuerpo se levantó y ahora camina y va en un proceso franco de recuperación aunque somos un país modesto tenemos elementos muy importantes somos la primera reserva petrolera del mundo hay petróleo para 200 años en Venezuela somos la cuarta reserva de gas y se está certificando lo que pudiera hacer nos pudiera llevar a la segunda reserva de gas del mundo se está haciendo certificaciones que nos pudieran llevar a ser la primera reserva de oro en el mundo tenemos una riqueza en la biodiversidad millones de hectáreas de tierra a uno para producir agua y una moral unas ideas una doctrina y unas ganas de luchar por un mundo distinto así que bueno Venezuela modestamente cumple su papel de liderazgo desde América del Sur desde el Caribe desde América Latina y nos articulamos para el bien para la paz porque esta alianza y esta articulación que tenemos con Turquiet es para la paz es desde la amistad es para la cooperación y las cosas van saliendo bien así que creo que es muy importante el mundo que va surgiendo va surgiendo otro mundo nada ni nadie podrá detener al mundo que no tendrá hegemones ni hegemonismos quedarán atrás los hegemonismos y los hegemones y se impondrá al final el derecho internacional la palabra la diplomacia y el deseo de la humanidad a vivir en paz y a construir su propia felicidad Muchísimas gracias señor presidente vamos a recibir la pregunta desde Turquía yo tengo una pregunta a usted en Madrid vamos a tener una conferencia en Madrid en junio con cuáles países han tenido diferentes contactos por ejemplo con respecto a Finlandia no sé si algunas autoridades han tenido un contacto con ustedes dentro del marco de la conferencia de NATO yo he respondido yo he respondido muchas veces a esta esta pregunta sobre Suicia y sobre Finlandia las delegaciones han venido aquí las delegaciones desde ambas países han hablado con nosotros hay una cosa importante aquí la OTAN la OTAN es una es un cuerpo de seguridad es una unidad de seguridad no es una organización que apoya a terroristas eso es muy importante y Suecia como saben ustedes esta Suecia es un país que diferentes terroristas de PKK y PYD viven están dentro de estos dos países entonces los terroristas también tienen diferentes funciones en el Parlamento de Suecia están también en las calles de Estocolmo y en el Estocolmo en diferentes calles podemos ver las los pósteres también las fotografías de los líderes de estos terroristas entonces la policía de Suecia no actúa contra estas estas personas y en los canales estatales también podemos ver los discursos de estos líderes de terroristas en canales de televisiones entonces nosotros no podemos decir venga seguid adelante venid y también pueden contribuir en la OTAN no podemos decir eso y lo mismo voy a decir sobre Finlandia desafortunadamente en Finlandia tenemos un panorama muy parecido ahora mismo también en Finlandia hay muchísimas agrupaciones dentro del país y con respecto a la OTAN nosotros hemos tenido experiencia con Grecia con Francia y también no queremos tener la misma experiencia que hemos tenido con Grecia y Francia con Suecia y Finlandia ahora han salido de la OTAN y han vuelto a la OTAN otra vez Francia ha salido de OTAN ha vuelto a OTAN y ahora estamos 5 plus 4 y somos 9 y donde tenemos esto en Grecia y donde tenemos el CD porque tenemos este CD y contra quien contra Rusia nos dicen pero esto no es verdad esto no es verdad y ahora nosotros sabemos que Grecia debe 400 mil millones y a pesar de eso los países europeos están también apoyando enviando helicópteros aviones armas a Grecia entonces en Estados Unidos también está apoyando haciendo lo mismo y contra quien tenemos que preguntar eso contra quien hace poco hemos tenido una cena y hemos dicho que vamos a llevar a cabo todas las reuniones entre los dos y no queremos países terceros a pesar de eso después de dos semanas tres semanas en Estados Unidos han hecho diferentes declaraciones en Estados Unidos como si no hubiésemos tenido ningún discurso y han hablado contra Turquía han hecho discursos contra los intereses turcos en Davos también han tenido los mismos discursos nosotros queremos una política decente si falta la decencia en la política nosotros no estamos dentro yo creo que se entiende la pregunta muy bien muchas gracias ha sido la declaración conjunta de ambos presidentes el presidente de la república bolivariana de venezuela y el presidente de la república de turquía con 54 acuerdos en desarrollo y han sido suscritos en esta oportunidad con esta visita oficial del jefe de estado venezolano tres en el ámbito del turismo agrícola y financiero monetario vamos completando el mapa de cooperación y ha mostrado su total solidaridad y apoyo absoluto al pueblo de venezuela el presidente constitucional nicolás maduro el presidente de turquía con la información vamos a despedir de turquía